Servicio de habitaciones, dígame. Soy el de la habitación 105. Acabo de llegar. Sí, señor. Le recuerdo perfectamente. ¿Tiene un periódico a mano? ¿Alguno en especial? Mientras no sea el boletín de la parroquia, cualquiera va a ir. Sí. Busque los anuncios por palabras. Busque la sección Relax. Sí. Léame los anuncios de chicos. Carlos, solo chicos. Mario, discreto y varonil. Hugo, superdotado y supercariñoso. Bruno, el dulce pájaro de la juventud, hotel y domicilio. S, deme el teléfono de S. Adelante. Hola, Oscar. Bueno, Bruno. ¿Cómo me has encontrado? Dulce pájaro de la juventud. ¿No has cambiado el reclamo? Por fin volvemos a vernos. Tranquilo, hombre, que te va a dar un ataque de nervios. ¿Qué iba a hacer? Estaba solo, no tenía dónde ir. Cuatro años, encerrado como un animal. Y cuando me ponen de una vez en la puta calle, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué el pajarito ha volado? No quería volver a la cárcel, tenía que abrirte de ahí. ¿Y yo qué? Me lo debes todo. Vas a volver conmigo aunque no quieras. Eso ya pasó. Han pasado cuatro años. ¿Qué es eso, cabrón? No, todavía puedo volver a hacer contigo lo que quiera. Puedo hacer que te desnudes y follarte hasta que me canse. Pero tranquilo, ya habrá tiempo para eso. Los años están hecho más hombre, pero me sigues gustando. Eso ya pasó. No te debo nada, ahora trabajo para mí. Guillermo, no me hosties, por favor. Eras lo único que tenía. Tú no sabías nada, eras un ignorante. Y por lo que veo, continúa siéndolo. Ya sé que tienes un amiguito. No llores y mírame. Te he dicho que me mires. No has jodido la vida, me has arruinado, eres un cabrón. ¡Cállate, imbécil! Teníamos un buen negocio. Los mejores clientes. Fue una buena época, muy buena. Un policía tiene derecho a ganar un poco de pasta con un cuerpo como el tuyo. Y a ti te gustaba, aunque al principio no lo supieras. Al fin y al cabo yo me tomé la molestia de quitarte la tontería. Hasta que llegó aquel juez y todo se fue a la mierda. ¿Sabes lo que he pensado en estos cuatro años? Que tú le fuiste con el cuento. Y por eso te soltaron rápido. En la cárcel piensa uno muchas cosas. Yo no tuve nada que ver. Y se hace uno muy desconfiado. Además, me expulsaron del cuerpo. Cuando me soltaron, te habías llevado todo el dinero. Y eso estuvo muy mal por tu parte. Pero ya no me vas a joder más. Nunca más. No me pegues, Guillermo, por favor. Y ahora se lo vas a contar todo a papá. Gracias. Gracias.